Bueno, y vamos precisamente con mi compañera Maite Villasana, porque realizaron un altar de muertos para los niños que han fallecido por cáncer. Maite, te escuchamos con tu reporte. Buenas noches. Gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti. La audiencia, pues la Asociación Civil, la padrina a un niño, recordó al menos a 50 guerreros con un altar que ofrecieron en su memoria y que estos pequeñitos han fallecido a lo largo de este año. Ahí colocaron juguetes, dulce y algunos alimentos que ellos disfrutaban en vida y en ese sentido platicamos con Verónica González. Ella es fundadora de la asociación, dijo que se trata de un homenaje por todo el proceso que los niños pasaron para combatir esta enfermedad y a padrina a un niño nació precisamente con este viacrucis que ella y su hijo César Emanuel, de tan solo ocho meses de edad, pues comenzó en su búsqueda por acudir a diversas asociaciones y a falta de estas, pues decidieron fundar la asociación a padrina a un niño. Este pequeñito desafortunadamente falleció a los tres años de vida y luego comenzó pues este apoyo a la comunidad regiomontana. Si te parece, vamos a escuchar parte de las declaraciones sobre este altar, pero también importantes necesidades que han surgido en esta asociación civil. Que forman parte de la eternidad divina, verdad, y nosotros a manera de honor, pues les queremos dar gracias, verdad, también por esos años que nos dieron la alegría de tenerlos, esa alegría de poder estar con ellos y convivir y que se quedaron por siempre en nuestro corazón y las vivencias, los recuerdos, las añoranzas, todo, todo hace que vuelvan a vivir. Desde hace 10 años, esta asociación civil, la padrina a un niño, ha otorgado algunos alimentos para familiares, principalmente para padres y madres que acuden a las instalaciones de la clínica 25 y que mientras les están realizando los tratamientos a esos pequeñitos con cáncer, pues ellos acuden hasta este lugar para ingerir algunos alimentos. Estas instalaciones, Cintia, te comento que se han extendido. No solamente ahora cuentan con este comedor para los padres de familia, sino que también esta asociación abrió casita padrina a consecuencia de la emergencia sanitaria y ahora les da hospedaje a madres y niños que acuden de otros municipios incluso o de ciudades distintas a la nuestra para poder recibir tratamiento precisamente aquí en Monterrey. Estas necesidades han crecido, hoy requieren de apoyo de toda la comunidad y vamos a presentar un gráfico, si nos hace favor producción, de presentarlo también en pantalla para aquellos televidentes que se encuentran en este momento sintonizando este espacio informativo porque requieren desde pañales, tallas por ejemplo 5, 6 y 7, toallitas húmedas, despensa en general, rollo, muchas frutas y verduras por supuesto para estos pequeñitos, agua embotellada, botellas de gel antibacterial, artículos de limpieza, artículos también de higiene personal y en ese sentido también vamos a escuchar ahora parte de las declaraciones de Verónica González, quien hace esta invitación y esta solicitud a la ciudadanía. Las personas se sumen para poder. Casita Padrina funciona como una casa normal, vienen familias de otros estados a quedarse aquí para poder tomar sus tratamientos, estamos a una cuadra de la clínica 25, lo que hace más fácil el acceso de los niños, trasladar a los niños y trasladarse a los tratamientos. Entonces aquí como funciona como una casa normal, necesitamos desde para lavar la ropa, el suavizante, las cosas que usan los niños como pañales, todo lo que es higiene personal, agua, rollo, toallitas húmedas, que el antibacterial, todos sus productos en especie, que nos ayudan a nosotros también darles a las mamás cuando lo solicitan. Bien Maite, ¿algún número telefónico o algún lugar donde la gente pueda acudir a llevar estos productos que tú ya bien señalabas y que están necesitando en este lugar donde apadrinan a muchísimos niños que están pasando por esta complicada situación, atravesando algún tipo de cáncer? Claro que sí, Cintia, hay una dirección importante, si en este momento rápidamente la ciudadanía puede tomar lápiz y papel y hacer este apunte correspondiente para que puedan acercarse a esta asociación. Casita Padrina se ubica sobre la calle Tampico, 3749, en la colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey, ahí está abierta pues al público y además de esta invitación que están realizando, pues nos señalaban que en el comedor realizan 150 comidas diarias y las brindan en las instalaciones del comedor que se ubica a un costado de la clínica 25. Y Casita Padrina, la dirección que les acabamos de proporcionar, pues también está albergando a varias familias y se encuentra también a escasas cuadras de la clínica 25. Hay un número telefónico importante también para aquellos ciudadanos que deseen apoyar a esta causa y se pueden comunicar con Verónica González. Es un teléfono celular, 813-111-7884, 813-111-7884 con Verónica González y también por supuesto ahí la dirección de sus instalaciones ubicadas en la colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey. En meses pasados atravesaron una situación también muy compleja ante la falta de medicamento para poder realizarle las quimioterapias a estos pequeñitos, pero por fortuna este tema, el abasto se ha restablecido y no han tenido complicaciones por ello. Pero ahora sí urge la atención para los insumos, los alimentos, tanto para los menores de edad como también a los padres que están también tratando de llevarles comida, alimento y sobre todo prestarles estas instalaciones mientras se realizan estos procedimientos no solamente en la clínica 25, sino en algunos centros médicos distintos a él en el municipio de Monterrey. Bien, pues ahí está el número, lo repetimos, 813-111-7884 para que la gente lo anote y de verdad hay que apoyar a estas personas que de verdad viven situaciones muy complicadas a veces no tienen, ya decías Maite, pues ni siquiera para pañales o algunos artículos de higiene y tienen que atravesar situaciones muy complicadas. Gracias Maite y estaremos repitiendo esta información por supuesto para que la gente pueda seguir colaborando.